Yo te vendo el petatillo si me lo quieres mercar A real y medio cuartillo yo te lo voy a enseñar Así, así, yo te lo voy a enseñar Es bonito y te lo extiendo y tal vez te va a gustar A real y medio cuartillo yo te lo voy a enseñar Así, así, yo te lo voy a enseñar Las hipotas de madrugada no doblan el petatillo Solo por vivir pensando en el puerco sipitio Así, así, arrime el petatillo Oigas niña perfumosa como la flor del tomillo Sea pues más amorosa y arrime el petatillo Y así, así, yo te lo voy a enseñar A petatillo Ya con esta me despido con joyito de laurel Uno compra el petatillo Y otros se acuestan en él Así, 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 arrime el petatillo